La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 30 de octubre, sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario. Oramos por los difuntos Edwina Hidalgo y Fray Aurelio. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Daniel Eduardo Rakankov. También le acompañará el diácono Vicente Rodríguez. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Alabaré al Señor toda mi vida Alabaré al Señor toda mi vida Alzando las manos como una bandera Destrando el escudo de su Espíritu Alabaré al Señor toda mi vida 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 Alzando las manos como una bandera Destrando el escudo de su Espíritu En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Agradecemos a Dios el don de la vida El don de la fe La oportunidad de compartir aquí en comunidad Y alimentarnos de su palabra Y le pedimos su amor, su misericordia al inicio de esta Eucaristía Por eso en un momento de silencio Reconocemos humildemente nuestros pecados ante el Señor Y decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para que merezcamos conseguir Lo que prometes Concédenos amar tus preceptos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos ¿Acaso habrás desechado Dios a su pueblo? De ningún modo Que también yo soy israelita De las descendencias de Abraham De la tribu de Benjamín Dios no ha rechazado a su pueblo Al que había elegido de antemano Digo pues ¿Acaso cometieron delito para caer? De ningún modo Lo que ocurre es que Por su caída La salvación ha pasado a los gentiles Para darles celos a ellos Pero si su caída Ha significado una riqueza Para el mundo Y sus pérdidas Una riqueza para los gentiles ¿Cuánto más significará su plenitud? Pues no quiero que ignoreis Hermanos Este misterio Para que no os engreáis El endurecimiento de una parte de Israel Ha sucedido hasta que llegue A entrar la totalidad de los gentiles Y así todo Israel será salvo Como está escrito Llegará de Sion el libertador Alejará los crímenes de Jacob Y esta será la alianza que haré con ellos Cuando perdones sus pecados Según el evangelio Son enemigos Y ello ha revertido En beneficio vuestro Pero según la elección Son objeto del amor En atención a los padres Pues los dones Y la llamada de Dios Son irrevocables Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor no rechaza a su pueblo El Señor no rechaza a su pueblo Dichoso el hombre A quien tú educas Al que enseña tu ley Dándole descanso Tras los años duros El Señor no rechaza a su pueblo Porque el Señor no rechaza a su pueblo Ni abandona su heredad El juicio retornará a la justicia Y la seguirán todos los retos de corazón El Señor no rechaza a su pueblo Si el Señor no me hubiera auxiliado Ya estaría yo habitando en el silencio Cuando pensaba que iba a tropezar Tu misericordia Señor me sostenía El Señor no rechaza a su pueblo Aleluya 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 Se sentando al hermano es como sentarte a ti Aleluya Aleluya Con sus lindas palabras Quiere a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos lo estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos Les dijo una parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal O sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú Y venga el que los convidó a ti y al otro Y te diga Cédele el puesto a este Entonces avergonzado Irás a ocupar el último puesto Al revés Cuando te conviden Vete a sentar en el último puesto Para que cuando venga El que te convidó te diga Amigo Sube más arriba Entonces quedarás bien Ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días hermanos y hermanas Le damos gracias a Dios por el alimento de su palabra Y también le pedimos que nos conceda su Espíritu Santo Para poder entender y tener ciencia Para que ese mensaje llegue a cada uno de nosotros Y podamos compartirlo Hoy escuchamos Lo importante que es Para nosotros Como discípulos Como misioneros Como creyentes Recordar siempre y no olvidar Nuestro lugar En el mundo Nuestro lugar ante Dios Nuestro lugar en la iglesia Y como iglesia Fíjense que Jesús No prohíbe que uno pueda compartir la comida Algo tan valioso Para el ser humano ¿Verdad? No solamente para alimentarse Sino para compartir Para crear relaciones Vínculos Que tienen un significado para nosotros Pero Él dice Recuerden siempre Lo que yo hago Recuerden como quiero que ustedes me sigan Recuerden que yo necesito Que ustedes vayan en mi nombre ¿Y qué significa eso? Pues que No pueden No deben Ni tampoco buscar Pues lo que Probablemente el mundo Y todas las personas Hasta uno mismo A veces siente ganas de estar Que me vean Brillar ¿Verdad que sí? Alumbrar Destacar Es propio de nosotros Querer crecer Pero Crezcamos Como Jesús quiere Vernos crecer Y estamos en un mes misionero En un mes mariano Dos ejemplos Dos oportunidades En las que cada uno de nosotros Puede decidir En distintos momentos del día De nuestra semana De nuestra fe Si voy buscando los lugares Que resaltan Que destacan Que a veces solo es lo que uno busca Para sí mismo O voy buscando los lugares Que busco Jesús Los sitios Donde están pues muchas personas Que pueden pasar desapercibidas Si no hay voces Que hablen por ellos Si no hay manos Que les ayuden Si no hay bocas Que estén Pronunciando Aquello que necesitan Y aquello que quieren Que el mundo sepa Y es aquí Cuando San Agustín En sus sermones San Agustín Dirigiéndose a las personas Como se dirige ahora A nosotros A nuestros corazones Llega un momento Que él le dice Incluso A las personas Varones y mujeres Que estaban siguiendo El ejemplo de vida Que él quería llevar Y decía En tu oración En tu misión En tu servicio Siempre recuerda Que primero La humildad Segundo La humildad Y tercero La humildad En nuestra oración Reconocer Que nuestro Salvador Es Jesús Nos hace llegar El amor del Padre Nos da su espíritu Y a la iglesia Que nos acoge En la medida Que nuestra humildad Nos permita Saber nuestro lugar También podremos Comprender A otras personas Que van acercándose A Dios A otras personas Que van conociendo El amor del Padre Que están reconociendo Que Jesús Es su Salvador Que están siendo Recibidos Por la iglesia Si uno No se sienta En los lugares Donde Jesús Quiere que estemos Si uno No logra Servir Como Jesús Nos lo pide Sin darnos cuenta Probablemente Vayamos A obstaculizar Pero en la vida Se aprende En la fe También Y eso es lo que Nos pide el Señor Para que siempre Nos demos cuenta Cómo Él se manifiesta Así como se manifestó También con el pueblo De Israel Respondimos La vivencia La vivencia del salmista Y siempre Que el Señor Nos recuerde Que está con nosotros La humildad Como decía una vez Un libro de una monja Que leí Y era Que si tenemos luz La hemos recibido De Dios Y no es Solamente Para brillar Nosotros mismos Sino para alumbrar El camino De otros Que el Señor Nos dé la sabiduría De saber Recibir su mensaje Y poder llevarlo A práctica Y que nos bendiga A todos Amén Le presentamos Al Señor Las plegarias De nuestra iglesia Para que como iglesia No ignoremos Los errores cometidos Hagamos un sereno discernimiento A la luz del Evangelio Y vivamos En la verdad Buscando la unidad De los cristianos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Papa Confirme en la fe En la esperanza Y en el amor A todos los fieles Y nos ayude A descubrir Los caminos Que conducen A la salvación Oremos Al Señor Te rogamos Óyenos Para que la familia Y la vida Tan agregidas En nuestra sociedad Encuentren en la iglesia Y en los que nos gobiernan Defensores de sus derechos Y promotores De su pleno desarrollo Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Recibe Padre Estas peticiones Que humildemente Te presentamos Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Por tu grandeza Por tu bondad Por todo lo bueno Que viene de ti Te damos gracias Oh Señor Y elevamos alabanzas Como prenda de amor Y te entregamos El vino Y el pan Que en tu cuerpo Mi sangre Se transformará Y el trabajo En la dura jornada Nuestra esperanza Al caminar Nuestro jubilo De cada despertar Y el trabajo En la dura jornada Nuestra esperanza Al caminar Nuestro jubilo De cada despertar Y te entregamos Y te entregamos El vino Y el pan Que en tu cuerpo Mi sangre Se transformará El trabajo En la dura jornada Nuestra esfuerza Al caminar Nuestro jubilo De cada despertar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones Que ofrecemos A tu majestad Para que redunde En tu mayor gloria Cuanto se cumple Con nuestro ministerio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca A todo hombre Que sufre en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino De la esperanza Por este don De tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos en la noche Del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu hijo muerto Y resucitado Por eso unimos Nuestras voces A los coros del cielo Para cantar El himno De tu gloria Santo Santo es el Señor Del universo Llenos de su gloria Este el cielo Aquí en la tierra Él es suelo Santo es por siempre El Señor Hosanna Hosanna Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna Hosanna Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Amigo Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado Sea por siempre Señor Gloria Y alabanza A ti Santo Santo Eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre 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 de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria Este es el sacramento De nuestra fe Amance Amamos tu muerte Amamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La iglesia Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Especialmente Por los que Hemos pedido Al inicio De esta celebración Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Vamos a dirigirnos A él Con las palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos en Cristo Compartimos el gesto de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Hazme aparte de ti Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando Por todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Que tus sacramentos Que tus sacramentos Efectúen en nosotros Lo que expresan Para que obtengamos En la realidad Lo que celebramos Ahora en estos sacramentos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bien hermanas Hermanos Estamos llegando A la parte final De la Eucaristía Y queremos saludar A quienes nos siguen A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Quienes nos siguen Por Televida Y por nuestro canal De YouTube Televida Gracias a ustedes Presentes aquí En el estudio A Caridad Guadalupe Por apoyarnos En la proclamación De la palabra De Dios Agradecemos también A Cristian En la animación Musical Al diácono Vicente Rodríguez De la parroquia Nuestra Señora De la fe También queremos Agradecer hoy La presencia Del padre Marcos Que está por ahí Entre el público Sacerdote Agustino También compañero De el padre Daniel Eduardo Rakankov Le damos la bienvenida A esta Eucaristía Esperemos que Siga apoyándonos Sacerdote Agustino Que está sirviendo En la parroquia Nuestra Señora De la Consolación Kilómetro 11 Residencial Don Honorio De la autopista Duarte Muchas gracias Padre Ahora Recibamos La bendición El Señor Está con ustedes Y con su espíritu En la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Muy alegres Vayan en la paz El Señor De Dios Gracias a Dios A que tú no sabes Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en la misa Se derramó A que tú no sabes Lo que en mí La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 推 en la misa